No te rindas, aún estás a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, de trabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no serás, aunque el frío quede, el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te queremos, porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, abrir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensañar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar lo nuevo, disfrutar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no serás, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se oculte y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque no estás sola y porque te queremos.